Ya he subido algunos videos con Customs hechos anteriormente, pero tengo un pequeño baúl con Customs inconclusos, y ahora te presento la primera parte. El baúl contiene tres niveles, y veremos el primero. Y empecemos con Forge, o Forjador de Factor X. Una pierna de Iron Man pintada sería lo que caracteriza al personaje, y la cabeza de un pirata quedaría perfecta. Por un tiempo estuve en busca de figuras de la misma escala para conseguir cabezas, como este Homie. Muchas piezas que formarían otros Customs quedaron aquí abandonadas. Un magneto de X-Men Primera Generación. A este Custom solo le faltó la pintura del casco. Un torso de Tía Dalma de Piratas del Caribe con Primer. Con el cuerpo de Mr. Fantastic pensaba formar a Ciclope, ya que solo Wolverine de los X-Men fue creado con este cuerpo. Bishop, el mutante del futuro, también estaría en las pilas de Customs, y la cabeza del pirata quedaría de lujo. También podemos ver la cabeza de Wolverine por acá. El cuerpo de Venom. Y aquí la armadura que Tony utilizaba para salir al espacio, el Mark 39. Todas las piezas están aquí a excepción del casco. Con esta combinación pensaba ser a Shutter Star. Juggernaut. De estos tengo varios. Olvidé que tenía uno en este baúl. Puedes verlo en otro video. Esto, la verdad no sé qué hace aquí. Se ve mejor que desaparezca. El torso de un Venom con Primer. Las figuras de Marvel están tan bien hechas que incluso así se ven geniales. La cabeza de Falcon está hecha con la de Havre. Esta, tal vez la termine pronto. Aquí solo podemos ver pedacería. Adapté el pecho de un Spider-Man que se rompió para hacer a Misterio. Por falta de interés quedó inconcluso. La cabeza de un Pirata pondeada con Primer. Aquí podemos ver a Nightcrawler. Cíclope de los años 90. Iron Beast, protector de Cool Loom en su versión blanco y dorado. Una pieza de un excelente customizador. Ismael. Se trata del Duande Verde. Y aquí tenemos a Brad Turner de Mask. Una serie de los años 80. Le quitamos la cabeza y le ponemos el casco para ver cómo luciría. Y aquí tenemos a Brad Turner de Mask. Aquí tenemos más máscaras de la misma serie. Tal vez en un futuro las pueda usar en Customs. Otra vez una pieza de Ismael. Esta fue esculpida antes de que supiéramos de la producción de Alien. Creo que esta fue hecha por Carlos, otro coleccionista. Y se trata de un depredador. Bien, pues hasta aquí la primera parte. Deja en los comentarios qué figura te gustaría que terminara. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. Blockers, cambio y fuera.